Cubrí mis ojos, no quería ver Cómo se esfuman en el aire Todos los besos que te regalé Aún me cuesta y no puedo entender Que esto era inevitable Solo quedó el recuerdo de tu piel ¿Por qué? La vida me fuerza a olvidarte Y yo que no te quiero olvidar Intenté mil veces descifrarte Pero no dejo de pensar Porque si eres tú la que tiene dudas Seré yo quien pasara por parte Quisiste jugar entre almas desnudas Pensando que no iban a enamorar Sé que ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que se apunta nuestra historia Se vuelve inevitable Se vuelve inevitable La vida pasa en blanco y negro Perdí el control Las nubes grises me robaron La luz del sol Pero si un día fuiste mía Pues hay todavía Destellos de esperanza en mi canción Aunque la vida me fuerza a olvidarte Solo soy capaz de recordar Intenté mil veces explicarte Que no te dejo de pensar Porque si eres tú la que tiene dudas Porque si eres tú la que tiene dudas Seré yo quien pasara por parte Quisiste jugar entre almas desnudas Pensando que no iban a enamorar Y ahora solo pienso en mí Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Si fuera fácil el amor no sería perfecto Y lo perfecto también tiene un final Porque si eres tú la que tiene dudas Seré yo quien pasa la peor parte Quisiste jugar entre almas desnudas Pensando que no iban a enamorarse Y ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Se vuelve inevitable Te vuelve inevitable Te vuelve inevitable